Cuando tenemos nuestras plantas en la casa, al suelo directo, nos empiezan a atacar unas cochinillas como lo son la palomilla blanca, la araña roja. Hoy les traigo unos trucos para empezar a erradicar este tipo de cochinillas tanto en nuestras rosas y en todo el jardín que tenemos en nuestra casa. A las rosas las atacan el mildium, la araña roja, el trips, los pulgones, la mosca de la sierra y una cantidad de cochinillas como son la cochinilla algodonosa blanca también la puede atacar cuando tiene mucha humedad y nos la tenemos en sitios donde tiene mucha ventilación. ¿Qué vamos a hacer con nuestros rosales cuando nos empiezan a atacar este tipo de cochinillas? Tenemos una cantidad de fungicidas orgánicos que podemos tener en nuestra casa como lo son la manzanilla, es una planta que nos ayuda muchísimo a prevenir todas estas ácaros o las enfermedades que van llegando a nuestras plantas. Cuando es época de verano entonces la araña roja que se manifiesta haciendo niditos debajo de las hojas entonces vamos a colocar estos fungicidas por todas partes y uno que especialmente me ha funcionado muchísimo es el bicarbonato de sodio mezclado con leche. ¿Qué vamos a hacer? Yo normalmente le echo digamos por cada litro le echo una cucharadita de bicarbonato de sodio y lo aplico en las horas de la mañana. ¿Por qué? Porque este bicarbonato de sodio se va adheriendo a las hojas, por ejemplo cuando tenemos este ácaro cenizo, esta cochinilla ceniza que se va colocando dentro de las hojas, esta leche se va adheriendo a las hojas y evita que la cochinilla se pose allí. El bicarbonato de sodio es un gran aliado para nosotros tanto en los rosales como en todas las plantas que tengamos al sol directo o de pronto si no tienen mucha ventilación ya que nos ayuda a terminar con los hongos, los ácaros y todas estas molestias que tienen nuestras rosas. Cuando aplicamos la leche lo debemos hacer en días soleados, ventilados y ustedes van a notar que van a desaparecer los ácaros, también es importante que si ustedes les ven hojas amarillas o flores también van a empezar a quitarle todas esas flores y también hay otra posibilidad de empezar a preparar un fungicida como lo es el ají, también lo podemos preparar con ajo, con cebolla, vamos a hacer un fungicida con tabaco y lo vamos a empezar a aplicar en las horas de la tarde de esta manera, de abajo hacia arriba. ¿Por qué les inculco tanto que en las horas de la tarde y de abajo hacia arriba? Porque es en estas horas donde estos empiezan a posar allí, cuando empezamos a mirar las hojas por debajo ellos están allí quieticos. Ahora, si ustedes ven que sus rosales están en plena floración y los empieza a atacar el pulgón van a hacer un fungicida con agua jabonosa, con agua de lluvia o con agua de la llave y también le vas a colocar jabón para trastes. ¿Qué pasa con este jabón? Esta agua jabonosa, como ese pulgón es súper pegajoso, entonces al aplicarle esta agua jabonosa se empiezan a caer. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Aplicamos nuestra agua jabonosa y vamos a enjuagar súper bien. ¿Por qué? Porque cuando salga el sol entonces se nos va a quemar la planta. Entonces lo hacemos en las horas de la tarde, le lavamos todo ese pulgón y empezamos a colocarle nuestro fungicida casero también. Lavamos, colocamos y luego le colocamos algo con manzanilla, con ajo, con tabaco y lo hacemos de esta manera, siempre de abajo hacia arriba. Bueno, ustedes dirán, bueno, ya tengo mi rosal, está invadido, ¿qué puedo hacer? Hay que hacerle poda drástica, así como le echo yo a esta rosita. Si ustedes se fijan, ella empieza a tener brotes nuevos. Miren, ellas son unas plantas muy agradecidas. Esta poda las empieza a incentivar con nuevas floraciones. Ahora, si ustedes dicen, bueno, ya tengo mi rosal protegido de cochinillas, ¿ahora qué hago? Bueno, lo van a empezar a mantener con tratamientos preventivos, como lo es el ají o el chile. Van a ser como una especie de jugo, como los hemos hecho en videos anteriores. Y empiezan a aplicarlo también con un atomizador a toda la planta. Ustedes van a notar que las rosas, a medida que va pasando el tiempo, ellas van a tener una floración así como esta. Miren, yo tengo esta rosa y esta la tuve que quitar totalmente. Con el pasar de los días, ella empezó a tener hojas secas, se quedó solamente en una ramita. Miren, acá la tengo, ya está a punto de aflorecer, está llena de botones. Estos fungicidas son muy buenos para este tipo de cochinillas, ya que nos mantienen las rosas muy bonitas y vamos a tener rosas para rato.